¡Suscríbete! Lo dicho Big, iban a volver y no teníamos... Big... Dime qué hago Big... Estoy nervioso... Mira, ahí está... No, no voy a tener ángulo en la vida, me voy a cambiar de ventana... La arañita... Cuidado... Ahí está la arañita... No, la tengo... Creo que te engancha, eh... Mira Big... No sé qué te parecería que esté yo aquí, pero se asoma y pum... Sí, sí... Si puede, dale... Se falta un látigo aquí... No tienes, que si no lo llevan... ¡Ah! ¡Adiós, cago con Lemix! ¡Qué guau! Esa, esa, esa... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pon aquí, pon aquí! ¡Pon aquí atrás! ¡Mira, aquí, aquí! ¡No, no, ahí no! ¡Qué explota, cabrón! ¡Como ya lo haces! ¡Claro, claro! ¡Si sientas aquí y petamos todo! ¡Sí, claro, claro! ¡Claro! ¡Aquí vale la puerta una vez que esté dentro! ¡No, no! La puerta sirve para aguantar... Dime si te estás ahí me vestido... ¿Me ves? ¿Por qué no tira la granada, tío? ¡Viva! ¡Hagámoslo divertido! ¡Ya lo voy! Dile... ¡Dile que hay un poco! ¡Que no, chiquillo! Es que se van a ir, sí... Voy a pillar un Sniper, tócheo, vieja... ¡Total! Que sea divertido, ¿no? Como tú has dicho... ¡A dar guerra! ¡A dar plomo! Vete, me quiero activo, aquí no va a entrar nadie ¿Lo has entendido? Y tiran una tortura La han tirado, ¿no? Creo que vale que pongan una tortura No hay nada No, 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 no Me ha quedado con la araña, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué haces, guillo? Está con la... Faraón, farón, farón, joder Cuidado, cuidado Faraón, estamos defendiendo la base sin torretas Cuidado, cuidado No me cierres la puerta en la cara Si te has cogido ya, que bueno Estamos defendiendo la base ¡Buena, buena! Sin torretas y sin loot dentro ¡A por él! ¿Cómo? 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 Una historia muy larga ¡Mátalo! ¿Dónde está? No le veo ¡Es un suicida, este pavo! Eso me ha intentado hacer esta mañana ¿Ves cómo es un suicida? Arregla la puerta, corre, haz a una puerta Bueno, queda esta ¡Pero si estoy muerto! ¿De qué es, Kirio? Dinamita, ¿eres idiota o eres idiota, tío? ¿De qué, qué? ¿Quieres dejar nota ahí? ¿Que me mire de donde él nota? ¿Cómo? ¿Me está acercando a él para verlo? ¿Quieres ir para allá, Kirio? A ver si detecta enemigo Que me lo voy a llevar a mi puto barrio ¿Cuánto melee tiene este águila? Tiene 300, hostia Pues lo he dejado... Más 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 Mis aramas Me gusta Tío, este pavo no sé si fue Es dinamita ahí haciendo el tonto, tío Que tío, bicho ¿No se viene? Pues es normal Dinamita, yo vio disparar cuantito que asome el de eso por la cabeza Le sigue, para allá va, me sigue, eh Esa vuelta ahí, allí al fondo Ahí viene ¡Dale, dale! ¿Estás matado? Sí De puta madre ¿Viene? Sí Sí, ha detectado Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Yo, se lo he matado ¿Al grifo? Sí De puta madre ¿Vos han ido a apostar? Se me va No, 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 no No no, 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 no there No, 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 no no... ¡Gracias!